Les presentamos este proyecto ubicado en Ciudad Colón, el cual consta de tres modernas casas, cada una de dos niveles. Las casas 1 y 2 tienen un área habitable de 150 metros cuadrados y constan en su primera planta de garaje cubierto para dos carros, cómodas y acogedoras áreas de sala, comedor y una hermosa cocina con desayunador. Cuarto de pilas, jardín de muy buen tamaño y medio baño de visita. En la segunda planta tienen un área muy espaciosa para oficina o sala de televisión y dos habitaciones. La principal es muy amplia y tiene un gran balcón con hermosas vistas, además de walk-in closet y baño completo. Por otra parte está en la habitación secundaria y otro baño completo. La casa número 3 es más grande, tiene un área habitable de 185 metros cuadrados y consta en el primer nivel de garaje cubierto para dos carros, un área de vestíbulo o recibidor, muy amplios espacios de sala y comedor, una preciosa cocina con desayunador, cuarto de pilas, medio baño de visitas y un lindo jardín. En el segundo nivel tiene tres habitaciones, dos secundarias de buen tamaño con baño completo compartido y una habitación principal inmensa con balcón, walk-in closet y baño completo. ¿Desea visitar este proyecto? Contáctenos y agende su visita hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!